hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de overworld 2 hoy les vengo a presentar a mercy un personaje de apoyo vamos a ver qué tal es let's go bueno aquí estamos es un personaje que me gusta mucho para mí es mejor de apoyo y acuérdense que al final del vídeo les presento en práctica de combate todo lo que tiene este personaje ya está en todo modo jugar con él práctico toca defender 2 ok ok que siga la mejora de daño ok detener la carga cuidemos los unos de los otros aquí tu ángel de la guarda no 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 ok como pueden ver yo solamente lo utilizo para tiene un arma secundaria no puedo resucitarlo porque tiene un cooldown bastante grande a ver, no es competitiva estaría bien si no está avanzando la carga muy bien, por ahora no me provoquéis a repartirle la miento viva personaje de apoyo también especial daño, daño, daño más daño ok, empezamos la verdad es que lo alcanza a revivir bien lo rigo, lo rigo bien y más apoyo, vamos eso es cura ui cura, cura bien, bien, bien está arriba yo no puedo ir allá hay curación que está curando aquí no, me va a matar, me va a matar, me va a matar toco la piscina ay, no, es que bueno me escogieron solo podría ir a resucitar a alguien, pero bueno uff, van avanzando mucho tiene que entrar tiene que entrar tiene que entrar ok amplificando el daño cubrirme mucho mejor te lo agradezco te lo agradezco te ayudaré ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Me encargaré de que no te deje cicatriz. Bien, bien, bien. Ok, muy bien. Me alejo, me alejo, me alejo. Uy. Me gustaba más la carga. Yo te voy a cuidar. Me atacan. Los héroes. Me voy, me voy. No, 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 es que no. Oh, queda muy duro. Dos minutos y medio. Las maravillas de la medicina moderna. Está increíble. ¿Me llamabas? Toma poder. Ah. Y bueno. Vamos, eso. No, pero es que... Luché porque no había... Ay, es que me apoyara a ellos. A ver. Necesitan mis habilidades. No. Casi cuatro minutos. Cuidado. No superan el número. Vengo a ayudar. Me encargaré de que no se despliegue. Oh. Tienes que encargarse de ese robot. Si no, no. Bien. Bueno, por eso. Voy a revivir. Aquí tu ángel de la guarda. Vengo al rescate. Excelente. ¿No estás la puerta? Me están atacando. Deja que le eche un ojo. Bueno. No hay nada. Vamos, vamos. Eh, oye. Estoy en obra. Terrible. No esperes. No. ¿No? Ok. Este por lo menos curado. Lo podemos ganar. Difícil. Dos minutos. La tecnología sanitaria es fascinante. Si lo mata. Si lo mata no puedo revivir. Pero se va. Ah, se va muy allá. Cerré. ¿Notas la puerta? No te preocupes. Te curaré. Excelente. Justo a tu lado. Opa. Me hundí dos sin querer y me está a darme. Aún no hemos terminado. Te estoy potenciando. Seguindo. Ok, ok, ok. ¡Va, vay, 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 vay. Se suyo, se suyo. ah ah y no es que es gg 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 f A ver, con el click izquierdo, los dos sano, a ver que le quiten un poco de esa, aquí un poquito, con el click izquierdo, ok, ahí ven como los estoy curando, además es infinito, y con el click derecho, les mejoro el daño. A ver, tampoco es que este pegue, este robo, pero bueno, no hay otro robo que esté pegando, pero si le aumenta mucho el daño, que más tenemos, ah bueno, su arma secundaria es una, un revólver, es decir, una pistola, para que usted sepa defender. Pero normalmente la gente no lo utiliza, y yo tampoco, a ver, a veces lo utilizo cuando matan a todo el equipo, y estoy rodeado, entonces yo saco la pistola, intento huir, pero también disparando. Entonces, para eso la utilizo, pero casi no, nunca la utilizo, pone, sí, ángel de la guardia, ah, ya, esto es para que usted acercarse a todos los aliados, para poder curar rápido, por ejemplo, voy para allá, para ese. Ah, aquí no me funciona, no me funciona con estos robos, mmm, ah, mira, aquí sí, sí, aquí sí me funcionó, y además tiene un cooldown muy poco. Y además, usted cuando utiliza el chip, ponde espacio, y él salta y le da más, más distancia. Por ejemplo, otra vez, flip, espacio, hacia adelante, ahí, acá terminé. Con la AF, la AF sirve para resucitar. Ahí está, con toda la sangre, que le dice, ah, bueno, resurrección. Ahí está. Y con el, aquí dice, espacio, descenso, descenso angelical. Vamos a ver, vamos para arriba. No puedo ir, no puedo ir para arriba. Entonces, les podemos ver, eso me va a matar. Porque, para mostrar el, ahí, mira, aquí voy bajando espacio, voy bajando espacio, voy bajando espacio, voy bajando espacio, yo sé. Ok. Vamos. Y les voy a mostrar la definitiva. El Valkyria. Aquí está. Los héroes nunca mueren. Tuki comenzó a volar. Y, normalmente, los enemigos nunca, o sea, no sé por qué, los enemigos, o la gente, cuando juego competitivo, nunca, como, ven hacia arriba. Entonces, con muy poca gente que ve hacia arriba. Y, la verdad, a ver, cuando usted está volando, hay que saberlo, dice, porque la gente que sí mira, comienza a dispararle a uno. Pero usted, pero usted tiene que saber moverse con los, pues, con las flechitas. En este momento, en este caso, es la W, la S, la A y la D. Y, aquí vemos como, desciende suave. Y, la pasiva, recuperación pasiva y fusión pollo. Listo. Y, también, les dejo lo que le agregaron y le quitaron en esta temporada. Mucha gente dice que, que nerfieron a este personaje, pero para mí no. Porque no le quitaron mucha cosa. Pero, prácticamente, no le quitaron nada. Y, nada, este, para mí es el mejor healer que hay. No sé, para ustedes, quién es el mejor, pero para mí sí es. Y, hasta aquí, este video. Espero que les haya gustado. Den, merci. Suscríbanse, denle like, comenten. Y, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.